Bien, muy bien, muy bien, más allá de la preocupación de la situación que viene atravesando la naturaleza, la baja de los ríos, la depresión de las napas, la contaminación, el COVID que también afecta porque encierra a la gente y el que sale cuando vuelve a su casa que le dicen lavate las manos y necesita agua. Y el estar encerrado, la familia usa más todo lo que es sanitario y consume más agua. Entonces estamos enfrentando un déficit de provisión de agua donde nos afecta la presión en primer lugar y el caudal en segundo término. Por más que durante años venimos haciendo perforaciones nuevas y estudios geológicos y se ha buscado mejores zonas, no hemos tenido muy buenos resultados y se está trabajando con las perforaciones que mejor rinden, pero que han bajado el rendimiento a causa de esta gran sequía que hay. ¿Se secan los pozos? Sí, sí, las napas se deprimen porque no hay recuperación de los acuíferos. El acuífero se recupera por agua de lluvia y estamos en una temporada muy seca donde no llueve y lo que arrastra empieza a arrastrar sedimentos y empieza a arrastrar cosas indeseables de lo que contiene el agua, llámese arsénico, nitrato, flúor, hierro en demasía, acá nosotros no tenemos mucha cantidad de hierro, pero si te vas a Santo Tomé, Saos y demás, el agua sale marrón, colorada, porque el cloro decanta el hierro, o sea, es preocupante la situación. Pero en particular nos preocupa la situación nuestra donde durante años, siempre en la temporada estival, tenemos estos apretones o estos apurones de cantidad de agua, de extraer cantidad de agua y dar calidad de agua al mismo tiempo y lo que le queremos pedir a la gente que tome conciencia del valor real del agua. El valor real del agua, hoy muy poco lo están comentando, ahora han leído algunos noticieros de que el agua empieza a cotizar en bolsa, o sea, va a ser un valor de referencia al agua potable, donde empieza a escasear en el mundo. No es solamente acá, da tristeza cruzar el salado, el puente carretero y ver la cantidad de peces muertos que hay, donde hacen análisis toxicológicos y da agroquímicos y una cantidad enorme de sustancias venenosas que salen de los campos que por poquita lluvia arrastra enseguida hacia los ríos y todo eso termina yendo a las napas. Bueno, lo que a nosotros nos preocupa es que la gente tome conciencia que sobre todo los fines de semana, con esto de las no vacaciones mucha gente ha hecho piletas, o se compró la pelopincho, el que no pudo hacer la pileta, el que tiene la pelopincho consume más agua del que tiene una pileta grande porque tiene la cuida, la pelopincho la vacían día por medio y son tres, cuatro mililitros, entonces hay quejas de excedentes en la facturación. ¿Es lo que le está pasando a la cooperativa agua potable de San Carlos Sur? ¿Se quejan sobre esa situación? Se quejan sobre la situación de los excedentes, nosotros tenemos un exhaustivo control porque todas las conexiones tienen el medidor y si hay alguna duda se hace el recambio del medidor como corresponde, se informa al ente regulador de las anomalías. Muy poca gente quiere reconocer el consumo, el consumo per cápita de un cálculo inicial cuando se inició la cooperativa de 150-160 litros per cápita, hoy estamos arriba de los 250, no se cierran las canillas, vos pasás enfrente de las casas la gente está regando, no tienen las instalaciones internas que corresponden porque, o sea, si vos tenés un grupo familiar de cuatro personas y tenés un tanque de 500 litros usando con una canilla directa para el consumo de limpieza y demás, los 500 litros de reserva del tanque te alcanzan en el día. El problema es que a veces vos te hacés una casa y la gente calcula no, me sale muy caro el tanque, ponen un tanque de 300-200 litros, después en el tiempo se da cuenta de que vos necesitás esa reserva de agua para más si el núcleo familiar es numeroso. Hoy tienen que hacer una perforación, hoy hacer una perforación para la cooperativa ¿cuánto cuesta? Es muy costoso, estamos... Siempre fue muy costoso. Siempre fue costoso pero en algunos momentos contábamos con más apoyo gubernamental, teníamos más acceso directo, hoy a través de la implementación de la 11.220, la ley que nos regula el ente, el res, todo pasa a través de la comuna, o sea la comuna es la que tiene que hacer la contratación, pero la comuna a su vez tiene que dirigirse a la Secretaría de Agua y Saneamiento para que le dé los fondos correspondientes y hoy estamos pidiendo costos de perforaciones y estimativos de los que nos pasan están casi en los 500 mil pesos, más el equipo de bombeo, una bomba está en 300 mil. Casi un millón de pesos en un nuevo poste. Exacto, pero con el gran riesgo de que haces una perforación como hemos hecho nosotros, hemos traído gente de Mendoza, un estudio geológico y nos determinó los lugares más potables que no te garantiza la calidad del agua, te dice dónde hay agua en cantidad pero no te puede decir qué calidad de agua tenés. Seguro. Y hemos hecho, hay tres perforaciones que prácticamente no se pudieron usar porque cuando empezás a hacerle el uso intensivo empieza a tener problemas de contaminación, o sea la contaminación que en un principio no estaba, empieza a aumentar como es el caso del nitrato, que es uno de los elementos más peligrosos, que son excedentes de derrames industriales o de glifosato y agroquímicos y demás que van a las napas. Eso se chequea. Ustedes tienen análisis del ENREZ, imagino, periodicamente, constantemente. No, nosotros tenemos un cronograma de análisis orgánicos y un análisis bacteriológico. Esto con cierta periodicidad. Uno se hace cada 60 días, el otro se hace mensual y el control permanente de la cantidad de cloro porque eso va variando de acuerdo a las temperaturas porque el cloro se diluye. Entonces, de acuerdo a las temperaturas, es lo que se dosifica, que hay un dosificador automático que uno se regula e inyecta directamente en la subida de red. O sea, lo que sube al tanque. Y después, bueno, hemos probado, el ministerio no había dado una planta en su momento de abatimiento de nitratos que no funcionó, algo que nosotros lo sabíamos, pero bueno, según los ingenieros eso tenía que dar resultados. No lo dio. Se consiguió la planta de homos inversas, donde ahí sí se purifica bien el agua y se vuelve después una parte proporcional. Se vuelve a mezclar con agua cruda para que adquiera los minerales necesarios que uno necesita para vivir, porque el agua pura no alcanza, bueno, necesita sales y ciertos minerales. Y ahí se le agrega también cloro. O sea, el agua que pasa por la planta no tiene que estar clorada porque se rompen los filtros. Y eso también es un procedimiento muy costoso. ¿La planta de homos sí está funcionando bien? La planta de homos sí funciona bien. ¿La gente la usa a conciencia? Sí, lo que tiene que tomar conciencia es que son 5 litros por persona que pueden retirar. Y retiran más. Y retiran más. Y entonces hay gente que se enoja porque no tiene paciencia, porque por ahí aparecen algunos con bidones de 20, de 50 litros. Pero tienen que tratar de la convivencia, de permitir que otros puedan proveerse de agua en menores tiempos. Luis, y hoy ante esta demanda, digo, cuando inició la cooperativa se consumían 150 litros por persona. Por persona. Hoy se consumen 200. Sí, más también. O más. Esto me imagino que crea un cuello de botella en la operatividad de la cooperativa y en algún momento se corta el agua. O se disminuye la presión. Hay que tener en cuenta una cosa. La cooperativa hace 50 años que está funcionando. La obra se inauguró en el 71, se empezó en el 68 con una proyección, como toda obra, a 20 años. Nosotros hemos hecho muchos figuramientos, más allá de perforaciones, tensiones de reyes y demás. San Carlos Sur tuvo un crecimiento demográfico que nos da de acuerdo a las estadísticas de los censos, donde te sale acá una proporción de crecimiento. San Carlos Sur es mucho mayor. San Carlos Sur fue mucho mayor el crecimiento poblacional y edilicio. Eso llevó a que haya mayor cantidad de consumo. No. No.